Empezamos hablando de un menor desaparecido en el municipio de Porvenir, quien fue hallado hoy en la localidad de Villarrocas. Con esta información agradecemos a Unitel Porvenir. Unitel Porvenir nos dieron aviso desde Cobija, que él estaba en una casa particular, un gallinero. Ahí hemos tomado acciones contactando a los sargentos de turno y ahí nos hemos movilizado con la familia más y hemos logrado ubicar el lugar. Ahora lo que vi es que él estaba solo adentro y cuando miró a la gente, él salió corriendo por atrás de la casa, no sé el motivo. ¿Ustedes lo han encontrado en Cobija? No, aquí en Porvenir. ¿En qué parte lo han encontrado? En el barrio 26 de agosto. Barrio 26 de agosto. ¿Qué les va a pedir ahora a las autoridades? Tengo entendido que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ya se encuentra acá. Sí, bueno, lo primero es aclarar las cosas de los hechos, cómo pasó y por qué. Y lo primarial es que se catigue a la persona que lo tenía ahí encerrado, porque me dijeron que estaba encerrado en un gallinero. Bueno, nosotros preocupados como papá de Villarroja, nos da una gran pena de que nosotros esté pasando en nuestro pueblo. En primer lugar, nosotros como madre y como padre de Villarroja, vamos a reclamar justicia porque se tiene que hacer justicia. No puede ser que haya autoridades que no estén cumpliendo con su trabajo, tanto la Defensoría como policía. Vamos a tomar cartas en el asunto sobre los policías que están en Villarroja, porque ayer los papás fueron y no había ni chofer para esa camioneta. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra justicia? ¿Dónde están los derechos de nuestros niños? Aquí hay mamás, somos madres de hijos, de señoritas. Estamos corriendo el riesgo de que nuestros hijos sean secuestrados, que al día de mañana nuestros hijos amanezcan muertos. No podemos permitir eso. Basta de callarnos. Estas cosas se tiene que saber. Estas cosas es lo que se tiene que reclamar. No vayamos a reclamar otras cosas. Estas cosas son lo que se tiene que reclamar, señores. Aquí estamos todos los papás de Villarroja y mamás. Y no vamos a permitir que nadie y que los policías no liberen a nadie mientras no se meta preso a su padre, porque esto es responsabilidad de un padre.